X-Men animada de X-Men de los 90 y me pareció un buen momento para leer este cómic un cómic de 5 capítulos está inspirado en 2 puntos claves de X-Men toma inspiración de la serie animada de X-Men que a su vez hace unos años lanzó el cómic X-Men 92 como una pequeña continuación de la serie animada de X-Men de los 90 no está totalmente relacionada con la nueva serie animada básicamente combina lo que es el mundo de la serie animada de los 90 con el mundo de las historias recientes de X-Men de lo que es conocido como la era de Krakow la era de Krakow es lo siguiente Charles Xavier, el profesor X Eric Glenscher, también conocido como Magneto se unen con Moira McTaggart estos 3 personajes han sido amigos y rivales durante largos años incluso antes de tomar sus posiciones como profesor X el líder de los X-Men Magneto como la cara del terrorismo mutante contra los humanos normales y Moira McTaggart, una humana común y corriente tratando de desarrollar métodos de genética que puedan ayudar a lograr la paz entre ambas especies lo que nadie sabía hasta hace unos años es que Moira McTaggart era de hecho una mutante su poder es morir y renacer y reiniciar la línea de tiempo cada vez que renace está utilizando su conocimiento de varias líneas de tiempo para ayudar a los mutantes a crear una isla que también es un mutante, Krakow que sea un santuario para los mutantes y que sea reconocido por las Naciones Unidas crean todos estos eventos para ser reconocidos y representados como una verdadera nación mutante obviamente esto llama la atención de organizaciones como Orkis que simple y sencillamente quieren destruir a los mutantes de la faz de la tierra en especial si ahora tienen un solo lugar donde ponerle un tiro al blanco fue totalmente divisiva hay quienes les encantó este tipo de historias muchas personas les pareció que eran cómics bien difíciles de seguir Rob Leifel, el co-creador de Deadpool ha mencionado en varias veces en su podcast Rob Servations que simplemente no le gustó esta nueva era de X-Men que pasaría si los X-Men del 92 de la serie animada en el año 1992 ejecutan lo que se hace en los cómics del 2020 crean la era de Krakow como cambiaría las cosas presenta diferentes alternativas que son incluso hasta entretenidas para personas que nunca hayan visto lo que pasó en los cómics con la era de Krakow para que la historia pueda funcionar se están burlando del hecho de que Wolverine era uno de los tantos personajes censurados en la serie y tenía su cara pero no podía matar a nadie porque era una serie técnicamente infantil aquí se aprovechan de eso y utilizan una escena en la que Wolverine está a punto de matar a alguien pero empieza a dar este discurso sobre cómo va a gozar matándolo por no matarlo y por estar hablando entonces eso hace que inicie la historia por las acciones de este malvado personaje tiene cambios interesantes quien es el reemplazo de Mona McTaggart que sería Jubilee Jubilation League Jubilo y ver cómo ella es quien tiene cierta ventaja sobre todos los mutantes especiales profesores que es Magneto es una dinámica interesante que trae el cómic como eso da a pie a otros personajes como Dark Beast y personajes que nunca habían salido en la serie animada si te gustan los X-Men te va a gustar y de hecho es incluso hasta un poquito más fácil de seguir que la misma serie de cómics de Krakow recuerda estamos hablando de 5 años de cómics 5 años en los que durante 12 meses se estaban publicando alrededor de 5 o 6 cómics de X-Men al mismo tiempo y que hay un pequeño cómic que en un What If en un mundo alterno de un punto del multiverso te haga un resumen de todo esto es sumamente bienvenido el arte no trata de imitar a los diseños de la serie animada trata de tener su propia voz tranquilos aquí no hay traseros que se nerfen para aquellos que estaban preocupados por el trasero de Rogue y el de Silo lo único malo es que solamente son 5 capítulos para cuando estamos llegando al cuarto capítulo ya todo va acabando abruptamente es uno de esos cómics que no quieres que se acabe porque sabes que hay bastante que adaptar a la historia de Krakowa y una vez más nos recuerda las estupideces de tratar de crear una utopia cuando estás colaborando con un tipo que se llama Siniestro y un tipo que se llama Apocalipsis nada puede malir sal un cómic recomendable una bonita lectura mientras esperamos el estreno de los nuevos episodios de X-Men 97 gracias por acompañarnos aquí en este pequeño review de la Ruta League nos vemos en la próxima dale like y subscribe Krakow Gracias por ver el video.